del 22 al 29 de enero cubanos y visitantes foráneos podrán disfrutar de la 38ª edición del festival internacional jazz plaza este año hemos crecido en espacio estamos en el teatro martí estamos también el teatro américa la casa de la cultura del teatro nacional y todo el resto de las instituciones la cita acoge nuevamente al coloquio internacional leonardo acosta in memoriam y las presentaciones habituales donde confluyen artistas del patio y diferentes partes del orden el lunes 23 que han todo invitado a las 5 de la tarde va a ser un concierto de ya no vamos a música clásica vamos a hacer muchísimas cosas lindy tengo dos invitados especiales por aquí que acaban de arribar ya carlito sardín la trompeta que acaba de dar de españa y y piñacao también son van a ser mis dos invitados especiales para ese día vamos a estar presentando varios conciertos en especial uno que vamos a hacer el día 24 con la cátedra de música popular moisés simons donde vamos a mostrar todos los pequeños y grandes formatos que conforman nuestro proyecto el día 28 vamos a estar con tenas uno de los grandes saxofonistas hoy por hoy del mundo del jazz miembro de la lincoln center big band así que ya saben toda una experiencia nueva para nosotros como músicos y para todos aquellos que llegan museo de bellas artes voy a estar tocando en el teatro nacional el día 26 los espero por ahí pronto y espero que pasar un rato a los lindos o música música mucha música cubana y mucho jazz estaré presentándome el día 22 de enero el concierto en homenaje a los muñequitos de matanza que será en el teatro nacional de cuba me presentaré también el día 24 en la sala tito junco junto a la gádera moisés simon de la escuela nacional de arte pues así son todos los conciertos todos los conciertos están llenos de luz pone una mañana de clar fisher uno de los temas clásicos del universo y ahí introduzco a george haslam saxofón barítono que viene a trabajar conmigo después viene john finley que es un cantante del show norteamericano que es un salvaje ese tipo y después cerramos con el blue para chano dedicado a chano pozo rumba columbia y ahí vamos a hacer lo que se llama una dedicación al áfrica y termino con el rumbo que es una mezcla de rumba con vivo donde hay de todo un espacio para disfrutar de la fusión de géneros y estilos de interpretación diversos y tender puentes al intercambio cultural y la socialización del arte evelyn leyva romero prensa latina televisión no